La conducta más importante en el adiestramiento canino es la llamada Eso es lo que todo el mundo quiere y yo también Así que en este vídeo te voy a explicar claramente Cuál es la clave de tener una buena llamada Vamos a ver las consecuencias de no tenerla Veremos si el collar eléctrico es una buena herramienta para trabajarla o no Además, si quieres saber cuál ha sido el mayor susto de mi vida con mi perro El día que me falló a la llamada Sigue viendo el vídeo ¡Dale caña! Yo quiero llamar a mi perro y que este apuda Entonces, cuando te pones a buscar vídeos sobre cómo construir la llamada Siempre hablan de lo mismo De la importancia del vínculo, que lo llames con voz agradable Que le des premios, que no te enfades Pero, ¿y si lo llamo con voz dulce? Para recibirlo con premios Pelotas, besos, abrazos Pero el puñetero no viene ¿Qué hago? Entonces, muchos educadores caninos te responden Bueno, acuérdate de cuando tú eras pequeño y estabas jugando con tus amiguitos Y tu madre te llamaba, pero tú no hacías caso a tu madre y seguías jugando Vamos Que el perro no viene, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo Por eso siempre digo que desconfíes de todos los sistemas de adiestramiento canino Que no te den solución a todos los problemas que te puedan surgir Y fonte siempre en el peor de los casos Porque el peor de los escenarios se puede dar Y tú debes tener herramientas para afrontarlo Lo primero que tienes que hacer es adelantarte al problema Paseando siempre con una buena visión Vale que el perro tenga mejor olfato que tú Pero tú debes tener mejor vista Siempre debes pasear por sitios que te permitan un amplio campo de visión Para evitar sorpresas Yo aquí voy paseando a campo abierto por un terreno plagado de animalitos Y de tobis desobedientes Pero cualquier amenaza la veo yo antes que mis perros Mi vista siempre va por delante de sus olfatos Sin embargo al llegar a esta esquina Ya no tengo campo de visión Por lo que los ato para evitar sorpresa No vaya a estar esperándonos allí un corto y tengamos un susto Si tu perro echa a correr detrás de algo Por ejemplo un conejo Eso es una emoción que va de cero a mil en muy poco tiempo Por lo tanto lo más importante de la llamada Es el momento exacto en que llamas a tu perro Y lo aconsejable es que lo llames antes de que esa emoción empiece a despegar Para comprenderlo imagina a tu perro que ve un gato Y provoca un pico de emoción ascendente Que va de cero a diez Para luego bajar de nuevo a cero Pues tienes que llamar al perro lo antes posible A más que tardes en llamarlo Será más difícil Conforme el perro va emprendiendo la carrera Se va excitando Y su emoción sube en un segundo Haciendo que cada vez sea más difícil que acuda a tu llamada Aquí el perro ve al gato Pues tenías que haberlo llamado antes Porque tu vista tiene que ir por delante de la vista del perro Ahora a más que tardes Más difícil será que acuda Ahora es más difícil Ahora más difícil Ahora más Ahora más Llegando el punto en el que será imposible que tu perro acuda a la llamada En un caso así como este Si ese fuera tu perro Que se pone así de recaliente Ahí le tienes que pegar un tiro para pararlo Llegado a ese punto No puedes hacer nada Solo puedes esperar a que el perro vaya perdiendo las esperanzas De cazar a la presa Y por lo tanto su emoción vaya bajando Que eso dependerá de las fuerzas y del optimismo del perro La llamada de emergencia se puede entrenar con contraórdenes Provocando una emoción hacia adelante Para luego dar una orden contraria Que cambie la dirección emocional Por ejemplo El perro ve a un gato y se va a por él La emoción va en dirección al gato Y yo tengo que provocar una emoción que vaya en dirección contraria Para que acuda hacia mí En este caso entrenaremos lanzando una pelota Y antes de alcanzar la pelota Llamaremos a nuestro perro Así es como se entrenan falsos ataques En disciplinas de ring El perro va a morder al figurante Pero le dan una contraorden Y termina mordiendo otra cosa Que le ofrecen en la dirección contraria Vale Manu Pero que pasa si el perro tira pa'lante Le doy una contraorden Pero el perro hace caso omiso Muy bien Canero Siempre ponte en la peor situación El peor de los casos Se puede dar Jamás admita sistemas de adiestramiento optimistas Basados en que las cosas van a funcionar Porque si Estos ejercicios y otros muchos Siempre se deben trabajar con un collar eléctrico Punto Un perro que no sepa trabajar con esta herramienta No se puede considerar un perro bien adiestrado Un perro bien entrenado tiene que saber trabajar Por salchichas Por pelotas Por escape Y por evitación Los que te diga que van entrenando con border collies En una pista cerrada Mentira Porque un border collie no te va a cazar un corzo Como si hacen los míos O si hace un pitbull Y en una pista cerrada deportiva No se va a meter el border collie Debajo de la rueda de un coche Deja de creer las pamplinas de los mundos de Juppie Que al final En vez de un collar eléctrico Vas a tener que comprar Una rasqueta Para despegar a tu perro de la carretera Para aprender a entrenar sin prejuicios Y de manera segura Inscríbete a nuestras formaciones De obediencia Modificación de conductas De collar eléctrico Para recibir más información Escribe un correo a info arroba dalecam punto com O inscríbete directamente en dalecam punto com Antes de trabajar con un collar eléctrico El perro debe tener una buena obediencia Para saber apagar el collar Por lo tanto Siempre he sido partidario De no usar el collar eléctrico En cachorros Hasta que no tengan una buena obediencia Sin embargo Cambié de opinión El día que me llevé Uno de los mayores sustos De mi vida Con mi propio perro Mi perro tenía unos 6 o 7 meses Y ya lo tenía muy bien adiestrado A pesar de estar en la edad del pavo Lo había entrenado para que me trajese la pelota A soltar A que respondiera bastante bien A mi llamada en presencia de gatos Pero una mañana En la que había llovido bastante Lancé una pelota de tenis A mi perro Que cayó en un charco de agua Quedando empapada Habíamos entrenado con todo tipo de pelotas Las que pitan Las que no pitan Juguetes Mordedores Pero nunca había mordido Una pelota de tenis Mojada Jamás hubiese imaginado Que una simple pelota mojada Pudiera excitar tanto a mi perro Comencé a llamarlo Pero empezó a pegar brincos Como un loco Con unas ganas de fiesta Tremenda No le di mucha importancia Y seguí caminando por el parque Mientras mi perro Me seguía a una distancia prudente Pero cada vez que me daba la vuelta A pedirle la pelota Mi perro huía de mí Pensé que realmente De quien no se fiaba Era de mi perra Que tendría unos dos o tres meses Y no quería acercarse a nosotros No fuera a ser que ella Le quitase la pelota Así que Desde este parque Este fue el recorrido que hicimos Fuimos a mi casa Con cuidadito Cruzando la carretera Con mi perro suelto Que no se dejaba alcanzar Y dejé a mi perra en casa Que yo vivía aquí Mi perro ni siquiera quiso entrar Así que volví a la calle Por mi perro Y la cosa fue mucho peor Una vez aquí Mi perro cruzó Esta carretera Hacia el otro extremo Yo fui detrás Parando los coches A las ocho de la mañana Que ya había bastante tráfico Desde aquí Se fue A esta otra carretera Apareció por el otro lado Después de dar la vuelta A estos edificios Yo iba tranquilo Lo más tranquilo que podía Sin gritarle Sin enfadarme ni nada Pero no había manera Otra vez cruzando la carretera Para atrás Otra vez para adelante Me dijo un tipo Oye Ese perro que va por ahí corriendo ¿Es tuyo? Lleva algo en la boca Y está mordiéndolo Como un loco ¿La pelota mojada? No me lo podía creer canero Fue una situación Que jamás Hubiese imaginado Que mi perro Se montase Una fiesta Con una pelota normal De tenis Con las que jugábamos Todos los días Simplemente Con la diferencia De que estaba mojada Y aquello Le volvió Reloco De sobreexcitación Hasta que al final Me senté en el suelo Todo lo tranquilo Que pude Y cuando me vio sentado Se me acercó Me dio la pelota Nos fuimos a casa Y aquella misma tarde Empezamos a entrenar Con collar eléctrico Y por supuesto Compras siempre Un collar eléctrico De calidad ¡Hola caneros! ¡Se hay mano de dale can! Si te ha gustado el vídeo Dale un like Compártelo en tus redes sociales Suscríbete al canal Para seguir viendo vídeos Como este Dale a la campanita Y deja en los comentarios Si estás a favor O en contra del uso Del collar eléctrico Esa es la edad y como Un timor eléctrico De un sol Te pilló con cara Un collar de impulsos Pero ya no tenía Poder adquisitivo Así que compró un collar Eléctrico De las jeans Es a quien Collar de miedo Aprendí así Es que va a quedar No tomes Los calabazos Y no aliviarían Con esa luna Con tu Estas Estas